qué es mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ir a la vega vamos a primero vamos a recoger a rapi en villatapia luego vamos a ir a la vega a grabar el proyecto de gaby la ciencia muchos de ustedes me lo estaban pidiendo en las redes y hoy vamos a darle vamos a grabar los proyectos que nos tienen así que quédense hasta el final de este vídeo que esto va a estar bastante interesante cualquier duda pregunta me pueden dejar en la caja de comentarios recuerden que yo siempre estoy leyendo sus comentarios siempre estamos activos siempre estamos activos así que ya ustedes saben mi gente quédense hasta el final de este hermoso vídeo encontramos la gente ya después de un largo camino el rafi me hizo meter con una joya que nadie sabe eric este hombre a rafi hay que darle consejo hay que darle consejo una jungla ahí van los muchachones nada mi gente esperen este vídeo que va a ser estilo vlog vamos a hacer por lo menos dos o tres cuatro vídeos para acá así que ya ustedes saben hablamos ahorita no 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 quero que el topping con la mía, pero no ah no tu no culanderas Новas no tienen que tener en frente porque parece Border como suene con esa barba no el que le falta el abanico miro aquí Javi el hombre un cv que caiga allá como quieras anda detrás de mí yo no anda detrás de ti en la tabula ¿Vas a tirar el foto de ella aquí? Estoy grabando Señor, ve la ciencia ¿Qué es lo que van? Estamos bien, mi rapía es 0.47 Él me ha dado banda El tipo Tú sabes, que meto la luz Así está tú con la leva tuya ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vamos a presentarles el motor de Gaby La Ciencia Muchas de sus modificaciones En Ovada Plan Sobre una cuantas modificaciones Que tiene su motor Super Q Gaby ¿Qué es lo que? Estamos bien, estamos aquí con Carlos Mesías En Ranchito La Vega La Bomba Hermanos Hernández Te vamos a presentar uno de los Super Q Que está dando de qué hablar ahora Lo primero es Que tiene corriente electrónica Quiere decir Que ya no necesita la llave de switch Para prender automáticamente Llave con llave inteligente Ahí el motor enciende totalmente Tenemos el voltímetro Mujero digital Y un termómetro Aquí tenemos Nosotros hicimos una modificación En el asiento En el tanque de la gasolina Lo hicimos aquí Y aquí le pusimos Un tacómetro Funciona como RPM También tenemos la alarma incluida ahí Este botón Es para ponerlo a limitar A las RPM que tú quieras Desde 6 hasta 12 RPM Bien Por aquí tenemos Las fletas PC Hechas con tuberías Tenemos los frenos De banda pero hidráulico Y son estos Tenemos los frenos Hidráulico alante también Pero con cable normal Arriba es normal Abajo de disco Con su bomba Con un coupling Con los sangra y ni nada La bomba se queda cargada Tenemos botella Mayoralmente se la ponen A la alta Pero aquí le hicimos un trabajo Para que vellera normal Tenemos un disco Hecho por mí mismo Todas las modificaciones De ese motor Las haces tú mismo Claro que sí Todas De arriba A toda la sudadura La hice yo Quedó un poco feo Probando El que quiere Quieras hacer una modificación ¿Cómo te contactas a Gaby? Fácilmente Por Instagram Como Rayitas Rayitas Bajo Gaby La ciencia O me puedes escribir A mi número de teléfono 809 907 1221 ¿Qué tiempo tienes tú Con ese proyecto? Yo tengo Dos años Con ese proyecto De de cero Por aquí tenemos El foco Modificado Con un hijo de ángel También También prende Por control En este lado Tenemos una tapa Ya modificada Esa tapa La pueden conseguir Al e-express Tenemos La tapa De la volante También modificada Estos recogidos Los haces tú mismo Sí Eso lo hice yo mismo En casa Tapuño y Dremio Tenemos por aquí También Una proceda Joya De labastro Catalina Racing Y aluminio Ese en rayado Lo haces tú mismo Claro que sí Uno de los primeros Que me gustó Hacer en rayado Tú y yo Pero ya hay varias personas Que lo hacen Pero no igual que yo Tenemos unos motivadores comuns Hay tres motivadores en uno Este motivador viene solo Este primer otro Y eso de otro Y eso de otro Por aquí tenemos Estancia de la gasolina También tenemos Esta baja Estabilizadora Que sí funciona Totalmente funcionando La mayoría de modificaciones De la motocicleta Todo funciona Los orificios de la tapa Como yo mismo También Todo eso hecho a mano Mi gente A Dreymi Tenemos un respiradero Que es bastante importante También para la máquina Ya que la máquina Tiene demasiada revolución El respiradero Que ella trae Es muy débil Entonces Hay que hacerle más respiradero Para que no Se fuese mucho la máquina También tenemos Un carburador Modificado Esto es El sensor De la temperatura Del termómetro Y esto que ustedes ven aquí Es el El RPM Para hacerle La revolución Al motor Bueno mi gente Este es el motor De Gaby la ciencia Vamos a dejar Unas cuantas tomas Para que ustedes Disfruten los detalles Cualquier opinión La pueden dejar Ahí en la caja De comentarios No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!